Hola fanáticos y fanáticas, la noticia de hoy es consigue de manera gratuita el juego Car Rider Drive y sigo con esas noticias que tanto os gustan y me seguís pidiendo en relación a ofertas y promociones de las distintas plataformas en cuanto a juegos que podéis conseguir con grandes descuentos o de manera gratuita y totalmente legal. En esta ocasión se trata de un nuevo juego que he encontrado en la web de los desarrolladores, el agente de Nexon, empresa desarrolladora que tiene una gran cantidad de juegos para ordenadores PC y dispositivos móviles. En esta ocasión se trata del juego Car Rider Drive, este es un juego de la desarrolladora Nexon que digamos puede ser el único juego de carreras de car gratuito en cuya pista te esperan las emociones de los juegos arcade, las competiciones de habilidad de más velocidad y una completa personalización de los cards y personajes sin límites. Bienvenido al nuevo juego gratuito de la popular franquicia de carreras multijugador con más de 300 millones de jugadores y jugadoras en todo el mundo. Desafía a tus amigos y amigas en distintas plataformas y sin pagar ni un duro por ello. Sin elementos de pago para poder ganar que te impidan pasar un buen rato mientras encabezan las tablas de clasificación. Creado desde cero para una dinámica de juego en línea, se agrega contenido nuevo regularmente y grandes actualizaciones de contenido cada temporada. Toma el control en el único juego de carreras de cards con gráficos Unreal Engine 4 de alta definición y total libertad para personalizar tu equipo. Personaliza sin cesar tu personaje para que se adapte a tu personalidad única y crea el card perfecto para cruzar la línea de meta y encabezar las tablas de clasificación con estilo. Eleva tu juego a través de los sprints multijugador más rápidos y competitivos en las carreras de car-car rider, el exclusivo modo speed de drive y empuja al límite con los controles precisos del modo velocidad, el sistema de deriva avanzado y el juego altamente calificado. Sin elementos y sin RNG, el éxito en la pista está determinado por tu habilidad y porque tengas el menor tiempo posible para cubrir la pista. Así que si te interesa conseguir este juego, que te asegurará horas y horas de diversión, y entretenimiento, pues solo tienes que pasarte por la web de la empresa desarrolladora, o sea, la gente de Nexon, que como siempre os dejo el enlace abajo en la descripción del vídeo, donde podrás saber más de este juego y si te interesa podrás descargarlo e instalarlo en tu ordenador para siempre y de manera totalmente gratuita. Bueno, hasta aquí la noticia. Bye bye, acordaros de comentar, darle a me gusta y seguirme a través de YouTube, Twitter e Instagram. Os recuerdo que a través de Twitter e Instagram iré subiendo enlaces de noticias interesantes para que os mantenga bien informados. Recordad activar la campanita en YouTube y en Twitter para que os avisen cuando hay una nueva noticia. Hasta pronto y gracias por seguirme. Adiós.